Bueno, el tema de Lucas es muy amplio porque la verdad que él tiene leucemia, de la más grave, digamos, lo más agudo, que se llama Stiper T. Y bueno, él tiene ocho años, ya hace tiempo que lleva viviendo en Córdoba, está con su papá. Ellos le hicieron los estudios a la familia para ver si era compatible para poder dorar la médula, ya sea su mamá o sus hermanos. Y le salió que no, que no era compatible con nadie, así que está en lista de espera para el trasplante, pero la verdad es que se hizo un poco difícil por el hecho de que hay muchos chicos con la misma situación que él. Y lo que le decía el médico, cómo puede estar siete meses, cómo puede estar mucho más tiempo allá esperando. Y bueno, estaba la posibilidad de que habría algún donante, alguna persona que se quiera realizar los estudios para ver si es compatible. Y bueno, estamos en eso, viendo qué podemos hacer. Y bueno, mientras tanto, desde acá, ayudando a su mamá y sus hermanos, ya que tienen una situación económica y bueno, con también problemas de salud, medio difícil. Y con mis amigas decidimos ayudar a esa familia. Y bueno, y ver el tema de que si la gente colaboraba con temas de comida, pasajes, dinero, ya que ellos se tienen que movilizar, comprar remedios. Y bueno, y vivir ahí en Córdoba. Claro, claro, tienen que estar instalados allí en Córdoba. Sí, el padre tiene que estar todo el tiempo con él. Justamente ahora están internados, porque a veces tiene unas semanas en las cuales no está internado y tienen que estar en un hospedaje. Así que la verdad que el gasto es mucho. Y bueno, y también para su familia, porque su papá ya no está trabajando, quiere el sostén. Y su mamá vende pastelitos, hace empanadas, pero no le alcanza, tiene tres niños más. Así que bueno, ayudar a la mamá acá y al papá en Córdoba. Y bueno, ayudar a la mamá.